hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de jack trinca en esta ocasión encuentro muy muy contento ya que tenía cinco años y venía a la playa ya bastante tiempo y es mucho y ahorita me encuentro ensayulita vengo con la familia me acabo de despertar prácticamente hace unos 5 o 10 minutos la verdad fue un viaje pues normal más cómodos un poco apretados pero cuando estuvo mal prácticamente fui dormido todo el camino así que no me puedo quejar de las manualidades que hace todo esto hecho con fichas y decorado también tiene este tipo de papelito medio usado medio quipioso pero es bonito la decoración la última vez que había estado aquí fue cuando viene de mochilazo les pongo el vídeo cuando viene de mochilazo por si no lo han visto fueron los primeros vídeos que he hecho cinco años sin tocar playa fácil de hecho una misión tan pesado no se me hizo tanto tiempo pero pues te pones a contar y ya son cinco años solo estaré un breve rato aquí en sayulita yo voy al hotel río en jalisco pero pues a disfrutar un momento tenía muchísimo sin venir estoy dando una vuelta por la ciudad y la verdad que está muy 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 chido vamos a explorar un poco de lo que es la plazuela principal aquí de sayulita miren el kiosquito de sayulita se puede ver ahí varios artesanos vendiendo sus productos turista algo tranquilo por lo mismo del coronavirus me gusta que no todo mundo trae su cubrebocas miren aquí tiene para que se siente cuando me vine en ese mochilazo de cinco años aquí anduve cotorreando recuerdo bastante bien la última vez que estuve aquí fue cuando me vine de mochilazo hace cinco años de hecho fue mi primer mochilazo o sea fue el primero y el último mochilazo hardcore que he hecho si no han visto ese vídeo se los dejo porque no lo han visto amigos cuento una anécdota muy muy chida aquí tenemos la casi parroquia de nuestra señora de guadalupe una de las más famosas de todas sayulita hay demasiado turismo extranjero mucha gente que no es de habla hispana por aquí para los que no lo sepan aquí sayulita tiene fama de ser un lugar medio hipioso donde ahí banda buena onda lo hace un lugar muy muy ameno miren amigos una cerveza nueva nunca la había probado estrella vamos a ver qué tal aquí ando con mi jefecito vamos a dar una caminada a la playa como les digo va a ser muy breve el recorrido aquí en sayulita vamos aquí caminando echando nuestra cheve y nomás a ver la playita ya casi nos vamos para jalisco otra vez amigos vean este épico momento después de que jack trinca pisa la playa después de cinco años toqué la playa después de cinco años primer vídeo de jack trinca en la playa desde que estoy en este youtube es la primera vez que tengo un vídeo en la playa disfrútenlo vamos a dar una pequeña caminada por esta costa del estado de nayarit muy muy cerca del estado de jalisco exactamente en los límites la verdad que es una de las playas más lindas y bonitas que hay en este país me gusta mucho el ambiente y la vibra que hay cuando he requerido venir de mochilazo me han tratado muy bien la gente que está aquí en general creo que es un ambiente muy 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 buena onda lo que se encuentra aquí y no sólo por eso también la gente que vive aquí es muy muy cálida esperemos volver a estar aquí hacer un vídeo aún más profundo de sayulita ahorita sólo va a ser una embarrada una antojadita la playa un poco de su centro pero prometo más adelante hacer un vídeo de sayulita siendo más informativos y mostrando cómo es la cultura como se vive un día en sayulita para los que no lo sepan en esta playa demasiado surfismo es famoso por eso por el surf aquí vienen muchos surfistas a practicar y como pueden ver pues está fuertecito el mar y eso ayuda para este deporte una de las cosas que más me gusta de esta playa es la multiculturalidad que hay hay demasiada multiculturalidad encuentras gente de todo el mundo y como ya lo saben es algo que me encanta mucho me siento contento me siento feliz mucho si venía a la playa ya sea falta ya espero no vuelva a pasar tanto tiempo si venía a la playa y bueno ahora sí a disfrutar y bueno amigos eso es todo por esta ocasión en sayulita nos vemos en la próxima los saludos amigo jack trinca chau